Música Hola a todos chicos y chicas, que tal estamos? Bienvenidos al canal Y esta vez estamos con Blacks Con Blacks Hola chicos Bueno chicos, espero que no se haya escuchado el pedo que se acaba de tirar Blacks Dale vení abajo que nos vamos a meter en una partida Vení acá, la ves? Starting Pirates? Uy ya empezó A sabana A sabana Entré Yo también Oh my fucking god bitch, oh my fucking god bitch, oh my fucking god bitch Me voy a poner si te escucha No, ahí está Sabes que mi diamante tiene pinta del diamante de Deathscape en vez del de Fateful? No se escuchó no No se escuchó no Si se escuchó, por ahora te pregunto Y no lo voy a cortar Es más, hasta lo voy a poner en cámara lenta Si, vení a mi isle Tiraste trofeo más si querés Dale, por favor Listo, bueno, vamos chicos Le tiramos un golaut y dale, vamos Che, dame armadura, forro No, que si voy a dar armadura Tome esto Tome aquello Y que más Tienes re poca armadura Si, ya no se ¿Me podés dar un casco de hierro y las gotas de hierro? Si, con otro casco Que no vamos Vamos al del otro lado de Twitter Mi compu está haciendo demasiado ruido Mi compu está haciendo demasiado ruido Y se escucha últimamente mucho en los videos Pero bueno Ay, me caí ¿Posta? Poniremos un salto Ok A ver este negrito No creo Tiene más lag Déjame Pasamos primero Guarda 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 No Lo tiré No 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 Dejá, 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 correte, correte, que viene, que viene, que viene, que viene. Dejalo, dejalo, dejalo que tire todo. ¡Ahhh! 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 ¡Lauti, Lauti, Lauti! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo me fui a la mierda. ¡Me mata a mí también, me mata a mí también! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Dios. Mío. ¡Lauti! 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 No pasa nada, Lauti. Esta partida la gana por bolso. ¡Uff! ¡Lauti, tengo miedo! Ok, me voy a hacer caca. Bien, vamos. Me hago miedo. Me hago miedo. Bueno, espero que no me meta en copyright por lo que cantaste antes. ¿Vas? Va, 천id. Te voy a hacer bullying siempre. Yo siempre te digo que te voy a hacer bullying y en realidad nunca te hago bullying. ¿Viste? Soy re prof. Vámonos Estás expecteando menos Si Ahí sabe si me ve Se me ve la cola ¿En serio? No Dale Frank, cruzamos Ah no, tiene su Tiene el agua Este de acá Así que no te fíes Cuidado Frank Yo estoy con voz en espíritu Ah, me están poniendo música en tu casa Si ¿Se escucha? Se quemó el pelotudo de arriba A ver si me lo tiro a la lava este Bien, me lo tiro a la lava Le sigo dando flechas Me lo maté a uno Exactamente Me está pegando al dos lagazos Es posible No quiero No quiero pero lo tengo que hacer Lo lamento Ahora Se quemó el pelotudo de arriba Exacto Bueno chicos, ya estamos en la última partidina Una más partida Voy a dejar el kit de Swarman Últimamente me obsesioné mucho con este kit Antes me usaba siempre el tanque Uy, me echó un flashio En la pantalla, boludo Tipo, se me puso blanco la pantalla Después volvió Fue re loco Puede ser pero no me respondió durante dos segundos Once flechas y un arco con poder Uno Dos Tres flechas Una flecha más y more Voy a hacer tal que para acá, para arriba Dale una flecha si tienes un arco al que está del lado tuyo Si, a ese es el que yo le estuve dando flechazos Yo me acabo de matar a uno ya Dame, está en mí la noche Vean, vean, vean Estoy de arriba Venidamos Vamos para el lado de tu isla Que hay más gente Uop Está sonando el teléfono una vez Uy, la concha Chicos, ahí volvemos Así que bueno, chicos, estamos después de un corte porque me habían llamado por teléfono Pero bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Uah Se me voy a la mierda, eh Estoy corriendo re, re pico Sí, vale Eh, un team, un team, un team, un team Con el arco Uuh No pasa nada, no pasa nada Uy, Dios mío Vamos, vamos, vamos Estoy andando con el arco Estoy andando con el arco Me mata uno, me mata uno, me mata uno Voy por acá Uuh, uuh Me está tirando huevos No pasa nada, hemos sido Uuh, no pasa nada Pero me jago a Tampoco Si No hay Ahí acá a tu derecha si ya me maté a dos amigos vení a la otra a tu derecha dale en medio derecha 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 bueno venimos a darle todo vamos con este hombre desnudo que parece a dan y se le ve los pelos de la chota bueno vamos así que bueno chicos espero que les haya gustado este video este video de Ski Wars como dicen mis amigos de Ski Wars así que bueno chicos like, favoritos y suscríbanse así que espero que les haya gustado que le den like, que se suscriban que les haya favoritos y bueno que se quema dios mio así se caga la mierda bueno, chao chicos y así chao la otra chao ya ¡Oh!